¡Suscríbete al canal! 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 parte del mercado de divisas y aquí una operativa en cierta manera un tanto compleja principalmente bajo el caso escenario de que lo que corresponde a los finales del mes de enero se generó un mínimo menor nivel y previamente podríamos categorizar dentro de esta estructura a menor nivel pues que se había generado un máximo mayor nivel en cierta manera un tanto errática pareciera ser que todavía está tratando la dinámica de precios encontrar hacia donde se estaría dirigiendo de manera ahora sí que un poco más largo plazista en este bajo caso escenario lo que siempre les he comentado que lleven a cabo después que se ponen un poco del perfil de mayor amplitud y en cierta manera en este caso escenario podríamos comentar el caso es posible el posible caso escenario por así decirlo de que podría ahora sí que generarse una recuperación todavía de mayor amplitud por parte del euro frente al dólar estadounidense principalmente bajo este escenario en el cual realmente había estado predominando lo que viene siendo considerado como un canal ascendente descendente posteriormente posteriormente se llevó a cabo la ruptura y podríamos decir que de momento en cuanto a esta operativa de finales del año pasado y del arranque del 2022 estamos manejando lo que viene siendo como el efecto de polaridad adicionalmente en este nivel de precios si nos vamos a una estructura todavía muchísimo más larga o más amplia podríamos podemos observar como pues la operativa de momento está operando lo que viene siendo considerado como un nivel de soporte de considerable relevancia esta directriz ascendente proveniente de los mínimos del año 2000 obviamente también pues pareciera ser aquí tenemos máximos a menor nivel sin embargo ya a lo que corresponde desde el 2017 pues se ha sido incapaz por así decirlo de generar nuevos mínimos a menor nivel dando una señal de que podríamos estar en esa en ese cambio operacional obviamente a muchísimo más corto plazo pues hay que monitorear dos niveles de principal relevancia no en este primer caso pues tenemos al retroceso de 30 de 50% de la operativa ascendente proveniente de los mínimos del 2020 obviamente si éste logra superar el euro logra superar la marca de los 1.14 con 81 muy probablemente el nivel de precios al cual se estaría dirigiendo la operativa es hacia ese previo mínimo o máximo a menor nivel en torno a los 1.17 lo que vendría correspondiendo también adicionalmente a otro nivel de Fibonacci Fibonacci por el lado bajista si se llega a quebrantar una vez más 61.80 pues tendríamos que prestar atención a el siguiente nivel de Fibonacci 76.40 obviamente como lo comenté y principalmente bajo esta estructura la cual empezó a tomar lugar a partir de los de los niveles de precios del 2 de diciembre del año pasado pues ha estado un poco errática sin tanta claridad sin embargo cuando tomamos ahí un perfil un poco de mayor amplitud pareciera ser obviamente todo esto puede cambiar hay que esperar a que la misma acción de precios no lo corresponda pues que podría estar encontrando el euro un importante nivel de apoyo el cual le podría favorecer a más largo plazo a una operativa positiva nos vamos ahora al mercado de materias primas donde obviamente aquí arrancamos con el precio del oro el cual previamente había estado estancado en cierta manera en torno a este nivel de soporte proporcionado por la directriz ascendente proveniente de los mínimos de agosto del año pasado obviamente en las jornadas ya más recientes podemos observar como la operativa alcista ha repuntado un poco sin embargo de momento siento es todavía un tanto acelerado para manejar la cuestión de que el perfil constructivo a mayor amplitud se está llevando a cabo obviamente para las próximas jornadas algo que estaría presentando o considerando como considerables posibles niveles objetivo alcistas pues primero que nada va a ser el máximo generado a finales de diciembre del año pasado y el subsecuente en torno a los 1850 el cual correspondería a los máximos de enero obviamente si estos niveles son por así decirlo superados al alza esto nos estaría indicando que vamos una vez más hacia ese retroceso de FIUNACHI 23.60 de la operativa alcista proveniente de los mínimos de el 2018 obviamente todavía dentro de esa estructura en lo personal todavía no me posicionaría en posiciones o llevaría a cabo posiciones en largo principalmente porque considero que el nivel clave para una búsqueda ahora sí que de operaciones en cargo largo pues va a ser en torno a los 1890 lo cual corresponde no más ni menos que a la generación de un máximo a mayor nivel dentro de esta operativa de corrección que ha tomado lugar desde los máximos históricos que se lograron allá del 2020 obviamente bajo este caso escenario si se llega a presentar ese máximo a mayor nivel y como lo he comentado en ocasiones anteriores muy probablemente como nivel objetivo inicial se va a ir hacia la directriz ascendente proveniente de los máximos del 2011 sin embargo para aquellas personas que estén en cuanto a un perfil a más corto plazo pues no descartaría muy probablemente que dentro de las próximas jornadas se va a ir hacia ese 23.60 el cual pues como lo comenté está ubicado en torno a los 1860 dólares la onza por el lado contrario si se llega a reactivar el perfil descendiente y si se quebranta esta directriz ascendente proveniente de los mínimos de agosto del 2020 pues préstese atención hacia ese 38.20 ya que sería el muy posible nivel objetivo bajista el cual se ubica en torno a los 1725 dólares la onza nos ahora con el precio del petróleo el cual bueno recientemente ha estado operando fuertemente al alza y en este caso escenario pues como vamos a usar en pantalla se ha llegado a ese nivel objetivo que les había mencionado previamente la directriz ascendente proveniente de los máximos del 2015 en torno a los 90 dólares por barril obviamente esto para la mezcla estadounidense en este escenario y principalmente bajo esta divergencia negativa la cual se ha estado labrando no descartaría una corrección a partir de estos niveles obviamente el nivel de soporte que rápidamente resalta pues sería ese previo máximo mayor nivel en torno a los 85 dólares por barril si se repunta el perfil ascendente a partir de los 85 muy probablemente nos estaríamos dirigiendo hacia el nivel psicológico clave de 100 dólares por barril obviamente bueno pues este todavía está por encima de esta directriz ascendente y bueno como lo comenté en lo personal siento que ya ha estado marcando esta divergencia negativa no descartaría una operativa bajista a partir de estos niveles y en ese caso escenario obviamente si encuentra fuerte soporte la operativa del precio del petróleo ahí bueno préstese atención subsecuentemente hacia esos 100 dólares por barril para la mezcla estadounidense ya para terminar nuestro análisis técnico le damos ahí una checada al precio de bitcoin y como vamos a observar en pantalla bueno se ha superado ese nivel psicológico clave de 40 mil dólares por token de momento estamos operando a en torno a un nivel muy importante bueno principalmente como nivel psicológico con los 45 mil dólares por token sin embargo pues aquí podemos observar un ligero máximo a menor nivel obviamente si se logra operar por encima de este nivel de precios podríamos hablar ya de una recuperación un tanto más substancial por el lado contrario si los compradores o la acción de precios se rechaza a partir de estos niveles pues ojo que todavía no se estaría celebrando lo que viene siendo considerado o al final por así decirlo de esta estructura bajista con máximos y mínimos a menor nivel lo cual podría generar que nos enfocáramos una vez más en torno a los 40 mil dólares por token por el lado contrario si se superan esos 45 mil dólares por token muy probablemente nos estaremos dirigiendo hacia esos 51 mil donde se ubica el siguiente máximo a menor nivel y obviamente dentro de esa estructura pues ya estamos hablando de ahora sí que a menor instancia pues máximos y mínimos a mayor nivel lo cual podría ser ese paso a partir del cual Bitcoin se dirige a operativas ya así que a más largo plazo pues de mayor amplitud en cuanto niveles posibles como lo he mencionado en su debido momento pues no descartaría esos 84 mil dólares por token sin embargo para ese caso escenario todavía tenemos que esperar a menor amplitud que la misma acción de precios nos confirme que se está efectivamente en un perfil constructivo y ahora sí que en búsqueda de máximos a mayor nivel históricos vamos y caballeros ahí lo tienen ya nuestro análisis técnico de mercados espero que esta información les haya sido de beneficio y si tienen algo una perspectiva diferente a la cual hemos presentado por favor no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios que pasen una excelente tarde hasta luego en el apartado de comentarios